No hay nada mejor que no estés ahí No hay nada mejor para ser feliz Juntos podemos compartir El gran tesoro que yo tengo aquí Y son mis cuates, son mis cuates Cuates, nunca solo es nadie Son mis cuates, son mis cuates Nace el amigo mejor Son mis cuates, son mis cuates Cuates, nunca solo es nadie Son mis cuates, son mis cuates Nace el amigo mejor Hola amigo, bienvenido Ven conmigo a jugar Buena vibra y optimismo Juntos vamos a volar Lo importante en esta vida Debería ser amistad Ven a cantar con nosotros Muchos cuates, tú tú tendrás Son mis cuates, son mis cuates Cuates, nunca solo es nadie Son mis cuates, son mis cuates Más que el amigo mejor Más que el amigo mejor Soy más yo cuando estoy contigo Más que hermanos somos cuates Pues no todo está en los libros Y lo aprendo porque existes tú Estos cuates son mis cuates Estos cuates son mis cuates Cuántos cuates tienes tú Quiero cuates, muchos cuates Tengo nuevos cuates como yo Y tú Te amo Inventar, experimentar Explorar, modificar Cantar, saltar, bailar, jugar, crear Volar, imaginar, enumerar, multiplicar, socializar, estornudar Y simplemente jugar Todos juntos te quiero invitar A que vengas conmigo a cantar No hay nada mejor que tú estés aquí No hay nada mejor para ser feliz Juntos podemos compartir El gran tesoro que yo tengo aquí Y son mis cuates, son mis cuates Nunca solo estaré Son mis cuates, son mis cuates Cuando el amigo mejor Más que el amigo mejor Son mis cuates, son mis cuates Cuates Nunca solo estaré Cuando el amigo, no es que el amigo Yo es que el amigo mejor ¡Gracias!